El Ministerio de Liberación y Sanidad presenta, bajo la guiadura de Roger Muñoz. Cristo libera. Jesucristo vino a liberarte. Encuentra en nuestro ministerio, sanidad física y espiritual. Cristo libera. Un ministerio creado para enseñarte a ser libre. Cristo libera. No me da ganas así de leerla, pero no puedo. No puedes. ¿Ya has ayunado para eso? A mí, a mí. Sí, ya. He ayunado. ¿Sí? Ajá. ¿Y nada? Nada. ¿Tú sufres depresión o qué? Depresión. Este, bueno, cuando era pequeño sí, sufrimos. No, pero ahora, ahora, ahora. Ahora. Bueno, un poco. Porque es que yo a ti, yo a ti te veo bien, o sea, yo a ti no te veo tan mal como otra gente. ¿Para qué tú quieres, para qué tú quieres ser liberación? ¿Para qué tú quieres ser liberado? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque yo quiero ser liberado. Sí, ¿para qué decir? Porque me cuesta orar. La oración, cuando yo quiero orar, me da como flojera. ¿Ves? Y también, más que todo, específicamente, por la ley de la Biblia. No capto la palabra de Dios. No retendo la palabra de Dios. ¿Y te congregas? ¿Ah? ¿Te congregas? Sí. ¿Cada cuánto vas a la iglesia? Nada más los domingos. ¿Y por qué nada más los domingos? Lo que pasa es como yo vivo en un lugar lejos. Entonces, a mí me cuesta por el transporte, por todo eso. Nada más los domingos. Y la iglesia me queda lejos. ¿Lejos a cuántos minutos? ¿Ah? ¿Lejos a cuántos minutos? ¿Cómo? ¿Lejos a cuántos minutos? ¿Cuántos minutos la iglesia? Sí. Como una hora y media. ¿Hora y media? Ajá. ¿Tan lejos queda? Sí, es que, que a lejos, pues. ¿Y donde viste tú no hay más iglesia cerca? Bueno, sí, sí, sí. Si hay iglesia cerca, pues, pero las que están cerca son religiosas, pues. Sí, 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 sí. Y esta es así un poquito... ... ... ... ... ... ... ... y hay pero ahí la mayoría de las iglesias son religiosas ya yo tengo esa pregunta y estoy grabando estoy grabando te hago esta pregunta porque es que yo a ti no te veo yo a ti te veo, o sea no te veo o sea no te veo tan mal para que tu busques liberación porque hay mucha gente que quiere ser liberada y entonces tengo gente que está a nocturno ya y no sé siento de que no sé, siento de que o sea no tienes, tú estás enfermo no tienes cosas así o fuertes, esas cosas ahí voy a orar un poco por ti amén, amén ya pero no te veo que estés yendo a la iglesia no sé, no te veo así o sea no sé no sé, no sé Dios sabrá que lo que es Dios sabrá que lo que es ahora bien cerca de ti hay una iglesia hay una iglesia buena ahí tengo hace unos cinco minutos atrás hablé con con una persona muy de Dios y él te va a conectar con él para que te hables con él también amén, amén bueno, todo lo que es de bendición bueno te ha recibido ya ¿tú estás trabajando? oye bueno ahorita estoy haciendo mi propio trabajo particular pues así pero como sabe cómo está la situación del país está un poquito pesado todo ¿estudias? no por ahora no ¿tú casas en el día? ¿tú qué haces? ¿a qué te dedicas? ¿qué hago yo? bueno prácticamente lo que tengo chance de trabajar trabajo pues la broma de la venta pero si dedicarme a algo una profesión o sea yo estaba haciendo una pregunta porque yo te veo a ti o sea que te falta te falta como digamos estás como como nombre de Jesús ¿quién eres tú? ¿quién está ahí? ¿quién está ahí? ¿quién está ahí? ¿quién eres tú demonio? el nombre de Jesús ¿quién eres tú? ¿eres pereza? ¿eres flojera? ¿lo puedes sustentar? ¿lo puedes sustentar al red de jugador que eres tú flojera? ¿cuándo estás en este hombre? que era pequeño ¿cómo entraste? ¿cómo entraste? ¿cómo entraste? ¿cómo entraste? las puertas ¿cómo? desde el colegio ¿el colegio? ¿Qué pasó en el colegio? ¿Lo has conseguido, no? ¿Lo has conseguido, no? ¿Lo has conseguido? ¿Lo has conseguido? un poco aunque flojera tu tiempo se acabó en este hombre recuerdo todos tus demonios de este hombre te marcha en el nombre de jesús para siempre este hombre fuera de él de inmediato en el nombre de jesús fuera de ahí fuera de ahí, rápido 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 ahora siempre el hombre es libre en el nombre de jesús el nombre de jesús fue suficiente fuera de esto para siempre amm 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 ¿eres libre? amm amm con todo un poquito más liviano entonces tú tienes una flojera y no diste cuenta de pereza te cuenta que tiene un demonio de pereza y no claro yo lo había perdido pues la verdad también el ánimo también porque siempre siempre uno siempre no puede lograr estas cosas bien sigamos cerroso para cerrar los ojos la orden es para todos no solamente para el demonio de pereza y flojera es para todos ustedes fuera de él de inmediato en el nombre de jesús mi señor salgan todo este hombre sale en fracaso de este hombre todos sale en pornografía sale todo lo que es aberración sexual sale este hombre en el nombre de jesús grito para siempre todos los pecados de la vida de este hombre han sido perdonados jesús lo hizo en la cruz del calvario todas las maldiciones fueron quitadas ya jesús ya pagó ¿quiere algún demonio de brujería en este hombre ahí? brujería ocultismo estás ahí ¿de cuántas hay ocultismo o brujería? ¿de cuándo? ¿de cuándo te enviaron? de verdad Jesús responde rápido ¿de cuándo te enviaron brujería? esta es la época que te enviaron brujería, ¿no? brujería, ¿te enviaron ahí, correcto? ¿de qué tú eres culpable? ¿de qué tú eres culpable, brujería? ¿de qué tú eres culpable? No entiendo Esto viene a robar, matar, destruir También contigo brujería, ¿ok? También contigo brujería, ¿ok? Recoge todos tus demonios, la de este hombre Le hacen promedio de recoger todo Y te marcha para siempre en el nombre de Jesús De este hombre, fuera de ahí Este hombre libre Fuera brujería Fuera Se acabó Fuera de este hombre en el nombre de Jesús para siempre Fuera de ahí Fuera Fuera de brujería La orden que te dieron a ti A este hombre Yo en el nombre de Jesús la cancelo En el nombre de Jesús Cancelo todos los conjuros Todos los rezos, trabajos de brujería Quisiera que hicieron a este hombre Vete de brujería Para siempre En el nombre de Jesucristo Esto me es libre Fuera de ahí también muerte Fuera Fuera brujería Para siempre En el nombre de Jesucristo Esto me es libre ahora Y sano Fuera de ahí Fuera 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 de ahí Para siempre En el nombre de Jesús De Nazaret Jesús pagó la libertad de este hombre Percioso de sangre Se desocupa Se desocupa Se desocupa El amor de Jesús Se desocupa Se desocupa 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 Lo Desocupa Desocupa Libre ahora Fuera Fuera Fatai 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 Quisiera Sal El nombre de Jesús todo el trabajo de brujería, de hechicería, todos los muñecos, fotos, entierros, todo lo destruyó en el nombre de Jesús, todo lo canceló, lo anuló, que ha cancelado todo en el nombre de Jesucristo, fuera de ahí. Fuera, rápido. El nombre de Jesús rápido fue este hombre, saca el trado tuyo ahí. El trado tuyo se acabó en este hombre, fuera de ahí, con el calibre ahora. La sangre de Jesús fue suficiente, con el calibre ahora, en el nombre de Jesús, libre. Fuera de ahí. Están en todos los pactos que hay en ello contra todos los pactos de brujería, satanismo, dedicaciones, todo lo que hicieron en este hombre, todo en el nombre de Jesús, lo canceló. Hay un pacto que vale en la vida, este hombre, que es el pacto de sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese pacto de sangre de Jesús es todopoderoso, es de bendición. Así que todo el pacto que había hecho contra este hombre, con los antepasados contra este hijo de Dios, todos quedan totalmente eliminados. Así que el pacto de brujería, chicería, budú, lo que sea, se acabó. Fuera para siempre el nombre de este hombre. Para siempre. Esto me es libre ahora en el nombre de Jesús, libre y sano. Libre y sano en el nombre de Jesucristo. Eres libre. Y sano. Suerte totalmente la mente de este hombre. Sus oídos. Su cabeza. Su cerebro. Suéltalo. Su espalda. Su estómago. Su pecho, corazón, sus manos. Sus pies. Sus partes íntimas. Suéltalo. Totalmente en el nombre de Jesús. Tu hombre queda libre ahora. Fuera de ahí. Violencia. Fuera de violencia este hombre. Rebeldía. Fuera de este hombre en el nombre de Jesús. Pelea. Fuera. Usted no tiene ningún derecho legal. No tiene ningún permiso, ninguna autoridad en este reino. Este hombre es para desear el reino de Jesucristo. Al reino de la luz. Ustedes se van para el reino de las tinieblas inmediatamente en el nombre de Jesucristo. No pueden habitar en el reino de la luz. Fuera de ahí. Jesús pagó un precio de sangre en la cruz del Calvario. Totalmente. Este hombre era culpable por el pecado que había cometido él. Y también los antepasados. Este hombre tiene que pagar. ¿Alguien tiene que pagar? Jesús pagó. Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Todas las maldiciones Jesús le llevaron en su cuerpo. Su sangre la derramó. Jesús pagó totalmente el precio de este hombre. Por lo tanto. No se queda ningún demonio en este hombre. Todos salen de este hombre para siempre en el nombre de Jesucristo. Eres libre, hijo de Dios. ¿Estás libre o qué? Amé, amor. Amé, amor. Amé, amor. Amé, amor. Amé, amé. Sí, es que bueno. Porque más quiero de la vida es de la vida del Señor, ¿no? Y bueno, es que da buenas actitudes como cristiano. Da buen ejemplo como cristiano. Y bueno, es que uno tiene que reconocer que a veces uno ha sido rebelde. Uno siempre haga una transformación de uno. Claro. El objetivo es agravarle siempre a Jesucristo. Con todo nuestro acto en nuestra vida. Todo agravarle a él. Siempre, nunca olvidar eso. Siempre lo que hagas tú es agradarle a él. Y estás acostado, tirado, sin nada que hacer por ahí. No estás agradándole a él. Tienes que estar activo, haciendo cualquier cosa. A menos que esté descansando. Estás descansando por el trabajo. Bueno, sí, diferente. Pero así, pasa el tiempo, no. Ponte a sacar lo que le agrada a él. Predica el evangelio. Lo que le agrada a él. Aunque sea, saca fotocopia. Regala versículo bíblico. Ponte a lo que sea. Congrégate en la iglesia donde estás tú. Congregándote. Sirve en la iglesia. Habla con el pastor. Que quieras hacer lo que sea. Limpiar un baño, lo que sea. Sírvele lo que le agrada al Señor. Hazlo. Totalmente hazlo. Entonces el Señor te va a levantar a ti. Porque él dice que es humilde. El que se humilla lo va a exaltado. Entonces te va a exaltar a ti. Esa es la clave. Hombre. Tú te vas a exaltar. Te vas a conseguir una buena esposa. Para que te case. Para que tengas tu hogar. Todo, todo, todo. Antiqueta esa por eso. ¿No qué hermano? Bueno. Que yo me lo bendiga. 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 Amén. Voy a colocar este video en internet. Tú sabes, ¿no? ¿Cómo? Este video está en internet. Tú sabes, ¿no? Amén. Te va a la actual información. Para que también el otro amigo. El otro amigo que hables contigo. O tú llamas. Tú llamas a otro amigo. Nuestro amigo que sabe mucho de la liberación. Te va a ayudar. Él te va a ayudar a ti a ayudarme. Amén. Él es de Caracas. Sí. No hay donde tú vives. Ahí cerca. Él está cerca donde eras tú. Él me dijo. Ah, ok. Él está en los teques. No sé. Que San Antonio. No sé. Tú le llamas. Tú le marcas. Tú vas al teléfono. Ahora vas a hablar con él. ¿Ok? Ok. Facilitando el número. Yo conversé con él. Sí, eso lo puedo hacer yo ahora. Gloria a Jesús. Hoy estamos octubre 30 de 2014. Como lo fue acabado Jesús. De haberlo liberado en este momento. La gloria de Cristo Jesús. Tiene espíritu de flojera, de pereza. Que se le había leguas. El leguas de lejos había eso. Tiene espíritu de brujería. Feliz día.